Bueno, un intermedio cultural que siempre es bueno, francamente está con nosotros el maestro Jaime Ruiz Lovera, director del Teatro del Bicentenario. Y el Cervantino llega a León a través del Teatro del Bicentenario, precisamente con varios espectáculos en estos días. Jaime, bienvenido y muchas gracias. Gusto de saludarte nuevamente. Igualmente. Pues sí, estamos muy contentos de presentar espectáculos del Festival Cervantino en el Teatro del Bicentenario, sobre todo considerando que el Teatro del Bicentenario es un gran recinto, que tenemos la fortuna de que todas sus capacidades técnicas, toda su acústica, lo hacen muy atractivo para que grandes espectáculos del Cervantino tengan lugar dentro del teatro. Y ya es una tradición, además, de que el Cervantino y los conjuntos que vienen, sobre todo internacionales, tienen un lugar muy digno y espectacular para presentarse aquí en León. Así es. ¿Con qué van a empezar? Pues el viernes se presenta la English Chamber Orchestra, que es una orquesta del Reino Unido, que tiene mucha fama por toda la trayectoria que tiene y en ese sentido nos trae un repertorio tanto británico, de compositores como Benjamin Britten, como Edward Elgar, y también Caramel, o sea, es algo muy clásico de estas orquestas, como repertorio de Mozart y repertorio de Haydn, de Franz Josef Haydn. Una visión amplia y ecléctica de la música clásica y contemporánea, Elgar y Britten. Oye, orquesta de cámara, entonces es un espectáculo, pero digo, va a ser, es muy bueno, pero es una pequeña orquesta para obras. Sí, son 30 músicos. Es una orquesta prácticamente de cuerdas, con un poquito de metales y maderas, como a la usanza prácticamente de la época. ¿El director quién es? Es José Cerebrier, él es ahorita el director invitado principal de esa orquesta, él es uruguayo, entonces también es un gran maestro. Él nació en la época de, bueno, nació en 1938, entonces ya tiene una trayectoria... Es un hombre mayor ya. Ajá, muy rica, entonces es un gusto que venga él como director. Qué interesante combinación, orquesta inglesa con director latinoamericano y sudamericano. Es una locura, sí, ya en la música clásica la globalidad está haciéndose muy patente y el talento de este maestro, de José Cerebrier, junto con esa gran orquesta, nos trae un repertorio desde muy clásico, como el Mozart y Haydn, y también nos trae lo mejor del repertorio británico interpretado por esa orquesta. Hay que decir que Cervantino se inaugura hoy en Guanajuato, entonces estaremos estrenando rápidamente dos días después de la inauguración la primera obra aquí en León, solamente única presentación. Única presentación, va a ser un deleite y un gusto tener a la English Chamber, este viernes a las 8 de la noche, todavía quedan boletos, nos va a dar mucho gusto que la audiencia se anime y que nos acompañe a este concierto de gala. Te preguntaba yo, una cuestión logística y es importante también darlo a conocer al público, ¿ya listo para funcionar el nuevo estacionamiento pavimentado del teatro? Ya se están pintando las últimas rayitas amarillas. O sea, ya no habrá ningún problema para llegar. Sí, sobre todo. Espero que no suban la tarifa. Sí, en efecto, lo que más se quiere es atender de la manera más adecuada a la audiencia y al público que siempre afectuosamente va al teatro. Muy bien, gracias. Tenemos dos pases dobles para esta función, la Orquesta Inglesa de Cámara, English Chamber Orchestra, para que en un momento más los ponemos en redes sociales, nos hablen y las dos primeras personas que hay a través de nuestro Facebook principalmente nos pidan estos boletos, pues ahí estarán disponibles. Dos pases dobles para el viernes 13 de octubre, 8 de la noche, para este espectáculo. Pero además no es lo único, vamos a continuar. Así es. La semana siguiente, la próxima, tenemos un giro importante y vamos a tener danza contemporánea. En el caso de la danza, viene una compañía francesa, recordando que Francia es el país invitado al Festival Cervantino. La compañía se llama Cafij y el espectáculo que nos traen es Pixel. Pixel es una danza contemporánea combinada con multimedia. El teatro tiene magníficos recursos tecnológicos de iluminación y de los proyectores. Entonces, en el momento en el que la danza contemporánea va haciendo los movimientos, se va sincronizando en tiempo real con unas cosas programadas en las computadoras. Entonces, va a ser un espectáculo. Que no es escenografía, sino es parte integral del espectáculo también. Exacto. Se va a proyectar en el piso y en unas zonas de las cortinas, lo que va a hacer que el movimiento de los bailarines se sincronice con lo que está proyectado. Y es como la vanguardia reciente del multimedia en tiempo real junto con los bailarines. Muy bien. Danza multimedia contemporánea. Esto es el martes 17 de octubre, también a las 8 de la noche. Entonces, Cafig es la compañía. La compañía es Cafig. El espectáculo es Pixel y se presenta dos días, martes y miércoles. Es un gran espectáculo. Ah, estos sí, dos días. Muy bien. Y hay que aprovecharlo porque se conjunta que viene la compañía, que la tenemos en este magnífico recinto que es el teatro, y aprovechar algo muy diferente. Siempre decimos que hay una ópera que es diferente, siempre un concierto diferente. En el caso de esta danza contemporánea, también va a ser diferente de una manera superlativa. Muy bien. Bueno, y luego aún estas cosas sin saber qué esperar, y te sale gratísimamente sorprendido porque el nivel de estos artistas... Ahí vamos a ver algo, tenemos algo de video de Cafig, para que también nos demos alguna idea. Esa es la maravilla de las artes escénicas, que uno puede salir sorprendido gratamente. Así es. Así es, muy bien. Y me parece sensacional que sea dos días, Jaime, porque eso también permite, bueno, pues recomendarlo, que sea de boca en boca, que al día siguiente quienes no pudieron ir primero sepan y también acudan, ¿no? Sí. ¿Tienes boletos todavía para esto también? Así es. Están en taquilla, también están con los sistemas electrónicos. ¿Los precios no se modifican por ser cervantinos? ¿Se mantienen más o menos las tarifas de estándar del teatro? Pues hay precios desde 90 pesos, que eso permite que una amplia rama de asociación pueda disfrutarlo. Perdón que te interrumpa, esta cuestión electrónica asociada con la danza contemporánea. Sí, es una maravilla lo que hacen, es una compañía de danza experimental, y también es una maravilla que el propio Teatro del Bicentenario tenga la capacidad de generar estos espectáculos, con los proyectores, con la iluminación, que es desde muchos puntos, en fin, esto permite que se disfrute. Se ve maravilloso, se ve muy, muy, muy bien. Esto es marzo y miércoles de la semana que entra. Así es. Bueno, ¿y cerras el domingo 22 de octubre? Ya para el domingo 22 tenemos a Romengo. Romengo es un grupo de música tradicional folclórica, para así decirle, que tocan músicas del mundo, y ellos específicamente son húngaros, tocan la música que se denomina romaní. Es un dueto, porque veo Romengo y Mónica Lacatos. El grupo se llama Romengo y en este caso invitan a Mónica Lacatos, que es cantante y bailarina. Muy bien. De la tradición húngara. Como una especie de solista, acompañando al grupo. Exacto. Que es una orquesta tradicional folclórica, pues podríamos llamarla así. Es un giro de 180 grados en vez del mundo de la música clásica. En este caso, se podría decir músicas del mundo. Ellos preservan y ellos van llevando de gira a muchos países la música gitana, que se extendió, se disgregó en Europa y mantienen esa tradición. Y que le dio lugar a muchas cosas, porque también fue absorbido por otras tradiciones musicales, incluso por la música clásica. Exactamente. Recordemos las danzas húngaras hechas para orquesta, ¿no? En eso estaba pensando. Muy bien. ¿Y es una sola función o el domingo? Una sola función, el domingo 22, 6 de la tarde. Y ahí se va a escuchar un ensamble que tiene guitarra, que tiene violín, percusiones. Pero el estilo de música es totalmente diferente. No es lo que llamamos música clásica, sino música más bien tradicional. Centro-europea, digamos. Exactamente. Como las películas de Costurica o algo así. Ah, sí. Algunas de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, son tres espectáculos los que tendrán el Teatro Vizontana y el Cervantino. ¿Con esto cumplen esta etapa cervantina del año? Sí, ahí lo que se quiere mostrar es una paleta de diferentes colores, diferente tipo de espectáculos, desde algo muy clásico hasta algo más tradicional, música, danza contemporánea. En fin, que se sepa que todo ese abanico de propuestas artísticas se pueden gozar y disfrutar dentro del Teatro del Bicentenario. Muy bien, además, otoño, ya un poquito de frío, pues, muy buen ambiente para ir al Teatro. Octubre, que la gente se anime. Así es, y no extrañar Guanajuato y no ir tampoco a las aglomeraciones, se puede disfrutar del Cervantino aquí tranquilamente. Jaime, muchísimas gracias. Gracias, platicaremos después del cierre de año los espectáculos con los que están preparando ya la última temporada. Con todo gusto. Nos da mucho gusto venir a los medios, venir contigo, Arnoldo, y tener una comunicación con la audiencia para ir de la mano sobre todas las actividades que se pueden hacer en el Teatro del Bicentenario. Y nosotros agradecidos de que nos vengan a compartir esto y además, pues, de que, bueno, nos permiten obsequiar a nuestro público estos boletos, estas cortesías. Entonces, quiero decirle que también nos deja Jaime Pases Dobles para los dos eventos, para Pixel y para Romengo y Mónica Lacatos, que estaremos también manejando en las redes sociales uno o dos días antes de cada uno de estos espectáculos. Por lo pronto, a partir de hoy, los de la Orquesta English Chamber. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Regresamos en un momento.